¿Qué tal seguidores de tu noticiero? Un gusto saludarles. El Guadalajara para poder entrar dentro de los primeros seis de la tabla general y clasificar de manera directa a la liguilla, no solamente basta con ganarle el Querétaro este siguiente sábado, sino también debe de esperar una combinación de resultados entre el encuentro del Santos y Pachuca y Tigres y Necaxa. Tigres debe de salir favorable en este siguiente enfrentamiento y Pachuca no debe de sumar puntos para que el Guadalajara se instale en la sexta posición y estar dentro de los seis primeros en esta jornada. O si bien si el Necaxa y Tigres logran empatar, el Guadalajara necesita ganarle por más de cinco goles al Querétaro, cosa que luce demasiado complicado porque en este torneo no ha logrado en sus enfrentamientos anteriores sacar más de tres goles en los partidos. Y tenemos que estar al pendiente porque el Guadalajara muy probablemente si gana y los otros equipos también logran sumar puntos, pueda estar en el play-in a pesar de tener una serie de resultados y partidos consecutivos ganados de manera importante. Para tu noticiero, Santiago Ramos.